Pasito, gritando va, el billetero por la gran ciudad, obvia que pero que en la esquina, parado está, como un torero por los carros... Regresamos a Diálogo Abierto a través de Somos Televisión, reiteramos el saludo, yo soy Mario Durán, Daniel Alejandro Rodríguez, para iniciar lo que es nuestra sección de entrevista, hoy conversando con María Elvis Rodríguez, ella es la presidenta de la Ostería El Obelisco, un motor importante para el turismo en el Estado Lara, para lo que a economía, respecta en cuanto a lo que pueda allí hacer la Ostería El Obelisco, mi Lady, y yo decía al inicio de darte este inicio de la entrevista, que muchas de las personas la Ostería El Obelisco tiene muchísimos años en la entidad, pero nadie sabía o nadie todavía, hay gente que no sabe que esto se rige a través de la gobernación del Estado Lara. Sí, primero buenas tardes, gracias por la invitación a su programa. Y sí, para nadie, mejor dicho, es un secreto, digamos, que la gente decía de que el Ostería El Obelisco pensaban que era privado, que siempre había sido privado, resulta que siempre ha sido del gobierno y que estaban en un contrato de usufruto con una empresa privada, más de 20 años, más de 27 años, tenían del contrato de usufruto. Culmina su contrato de usufruto y la gobernadora del Estado Lara, nuestra almiranta Carmen Meléndez, decide realizar una empresa del Estado, 100% del Estado, para que sea la operadora hotelera de la Ostería El Obelisco como tal, quien presidió yo en estos momentos. Sí, porque en un principio se hablaba de una expropiación, muchas personas, como es mi caso, pensaban que si era un ente privado y entonces el gobierno le había como quitado ese derecho allí a la Ostería El Obelisco, muy importante, que recalquen entonces que siempre había pertenecido a la gobernación del Estado Lara. Siempre ha pertenecido a él, al Estado como tal. Y lo que había era un contrato de usufruto con un privado, que ellos reportaban un porcentaje que era entre el 1 y 2% de la utilidad a la gobernación como tal. Y entonces, cuando culmina el contrato de usufruto, la gobernadora decide crear la nueva empresa operadora 100% estadal, que en este caso es Ostería Obelisco Lara, quien es la que está en el proceso completo de lo que tiene que hacer. ¿Y cómo fue ese proceso? ¿La empresa que tenía allá la Ostería entendió que fue que se culminó su contrato y entregó normalmente, o fue un poco tediosa la situación? No, ahí fue una entrega amistosa, tuvimos hasta el último de noviembre, tuvimos ambas empresas para que ellos nos entregaran, nos pusiéramos al día, llevamos una co-administración mixta como tal. O sea, ¿no hubo inconveniente alguno? No, no hubo inconveniente. De hecho, la misma almiranta, por las instrucciones de ella, era no cerrar la Ostería, era tampoco votar al personal, algo muy importante que hay que resaltar porque ella... ¿A eso iba? ¿Trabajan las mismas personas allí? Trabajan las mismas personas allí, por las instrucciones de ella, que ella es una de las personas de que ella se dedica más al personal y de hecho nos ha dado instrucciones completamente a todos sus directores que el personal es la pieza fundamental de todas las instituciones. Y ella decidió dejar el mismo personal, no cerrar, para no perderle lo que era la parte de la operatividad del hotel y nosotros tuvimos un contrato con ella. ¿En qué estado recibieron la Ostería del Obelisco? Mira, en un estado de descuido, en un estado deteriorado, teníamos muchas habitaciones fuera de uso, teníamos lencería que estaba muy deteriorada desde hace mucho tiempo, el cual ella hizo una inversión también para comprar toallas, para comprar parte también de la lencería. Y bueno, poco a poco estamos organizando lo que es la hotelería como tal, con lo que es el mantenimiento del aire acondicionado, o sea, parte del restaurante que no tenía aire acondicionado, porque es importante recalcar que allí había un restaurante que funciona de lunes a lunes y que a través de esa forma como que, no, mira, cerraron, expropiaron el hotel, entonces muchas personas se han acercado a nosotros, que mira, pero nosotros no sabíamos que estaba abierto, porque con la campaña hasta que hicieron a través de las redes, de que estaba cerrado, de que estaba expropiado, no, nosotros seguimos funcionando, de hecho hemos mejorado mucho el servicio, en la parte del restaurante, el hotel, la piscina, o sea, vamos acomodando todo. Ahora, ¿cuál fue la primera tarea? ¿Cuál fue la primera tarea? Al ver el hotel, como dices, de manera deteriorada, al ver que no se podía parar lo que era la operatividad, ¿qué decidieron desde esta nueva empresa que rige este hotel? Mira, fundamental el personal, porque hay personas demasiado valiosas que están allí, que tienen desde el 92, imagínate, 27 años de servicio, 27 años de servicio, bueno, acercarnos a ellos, o sea, primero calmarlos de que ahí nadie iba a ser votado, de que nadie iba a ser sustituido, simplemente que íbamos a seguir corriendo, pero a través de una nueva empresa, que era una nueva empresa que es 100% del Estado. ¿Cuántas habitaciones, con cuántas habitaciones se cuentan allí? 149 habitaciones. Matrimoniales sencillas, dobles individuales y dobles matrimoniales también. Son bastantes, ¿no? Sí, un hotel entonces bastante grande, y por esto imagino la cantidad de la inversión que se debía hacer para recuperar, sobre todo la lencería, que dicen que las consiguieron en estado de deterioro. Que ya estamos haciendo la inversión, ya estamos haciendo, a través de la almiranta, está haciendo, la verdad, a través del FOMPI también, que nos ha dado crédito, para justamente ir abordando todos esos detalles que tienen que ver con la lencería y prestar un mejor servicio. ¿Cuánto tiempo, Milady, crees que se tarden más o menos en parar, como quien dice, el hotel, y que esté operativo 100% como ustedes desean que esté? Mira, estamos haciendo... Decir un tiempo es comprometerse. Sí, pero lo estamos haciendo rápido. De hecho, la piscina estaba en deterioro también, y ahorita ya está funcionando, que de hecho tuvimos actividades full, ahorita en carnavales como tal. ¿Qué tenía la piscina? Digamos que, para nadie es un secreto, de que los cuartos de piscina siempre tienen que estar, por gravedad, bajo, ¿no? Y ellos estaban, le hicieron un piso, y las tenían, entonces se dañaban cada vez las bombas, se dañaban las bombas. Hicieron todo el trabajo. Hicimos nuevamente el trabajo, replanteamos, sacamos todo lo que ellos habían hecho, y colocamos tuberías nuevas, colocamos válvulas de checker, potenciamos las tres bombas de la piscina. A esto sumándole los químicos y toda la limpieza que debe llevar una piscina que está ahorita, bueno, bastante costoso y no se encuentran además. Sí, bueno, gracias a Dios que nosotros los encontramos y estamos haciendo un mantenimiento adecuado como tal. Ella habló de la piscina, y yo decía que, bueno, a través de las redes sociales vi cómo la piscina y la historia del obelisco durante este asueto de carnaval de verdad tuvo mucho movimiento. ¿Qué actividades presentaron? ¿Se cumplieron las expectativas en este asueto de carnaval para la hostería? Mira, sí, gracias a Dios y bueno, gracias a todos los turistas que tuvieron en esa visita de esos días de carnaval, fueron excelentes. De verdad que tuvimos actividades recreativas para los niños, para los adultos, tuvimos varias fiestas temáticas en el hotel también. Tuvimos la pool party que fue... El boom. El boom del hotel como tal, y era la primera vez que se presentaban ese tipo de actividades en el hotel como tal. O sea, pensaban que siempre era algo elitesco, algo que no se hacían como tal. Y bueno, ya pasando todo lo que tiene que ver con carnaval, ya estamos preparando Semana Santa. Pero tenías días especiales, fiestas temáticas, ahora mismo por carnaval. Tenía fiestas especiales, tenía la fiesta de retro, tenía la fiesta del color, tenía la pool party que fue en la piscina, y teníamos actividades recreativas con los niños también. Teníamos bailoterapia, parte también con sus inflables. Ajá, yo vi los inflables. Que eso para los niños, cuando se lo llevaban decían, terminábamos y cerrábamos la piscina a las 6 de la tarde, y ellos querían seguir en la piscina. Yo no, papá, mañana, otra vez mañana. ¿Por cuántos días estuvieron así? Estuvimos todo lo que fue desde el viernes hasta el martes. Ahora, Mila, y no están en carnaval, ¿funciona igual la piscina para todos aquellos visitantes que quieren ir un fin de semana, un día a la piscina? Claro, las puertas del hotel están abiertas. De hecho, el restaurante, el mejor menú ejecutivo que tenemos de lunes a viernes, también funciona el restaurante de las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, los fines de semana también, igual, en el mismo horario. El restaurante siempre está abierto de lunes a lunes. Y bueno, las mejores tarifas corporativas, tanto para empresas como instituciones públicas, estamos haciendo un buen trabajo en lo que es la parte de mercadeo y eventos que tengan ahí que ver con empresas también. O sea, que no es solamente la hostería, voy allá, me quedo a dormir, sino que tiene también recreación. No, también tenemos otro tipo de actividades. Conversamos con Milaides Rodríguez, conocemos un poco el aporte que está haciendo la hostería El Obelisco para con el turismo en la entidad, en diálogo abierto a través de Somos Televisión. ¡Suscríbete al canal!